señores vamos a resolver este caso aquí en una manera distinta de hacer política con añadir a mar tenemos aquí dos comunidades tenemos la comunidad de puñal canabacoa quienes tienen unas exigencias con relación a este muro que ya ustedes han visto el vídeo que podemos colocar por aquí el vídeo en el que yo fui a grabar verdad toda la extensión del muro que ahí se calle pero a medida que este vídeo pues se volvió viral tiene una más de 700 mil reproducciones nuestra diferente plataforma resulta que las las personas que viven en jardines del sur aquí mismo en el mismo sector de la hispanoamericana se acercaron a nosotros con por whatsapp con una versión con relación a esto y lo que yo quiero es que miremos estos vídeos que vamos a presentar del lado de puñal canabacoa y luego vamos a profundizar la realidad entonces de la urbanización que se creó en la urbanización sur que se creó ahí con los apartamentos la versión que tenemos del otro lado es que ellos colocaron este muro porque había muchas personas que se entraban a delinquir que las personas entraban a robar que habían un montón de vacas que se cruzaban hacia el área urbana de los apartamentos pero tenemos que entender que nuestras necesidades personales no pueden afectar lo establecido por planeamiento urbano de manera personal lo que he podido observar es que si buscamos solamente el beneficio personal y no miramos el panorama completo de las personas que pueden ser afectadas de ambas partes entonces no vamos a tener una respuesta correcta yo particularmente quiero invitarle a ambos presidentes de junta de vecinos y los voceros de estas dos comunidades que están en una disputa a que vengan a nuestro programa cada uno con su argumento cada uno con su prueba para que el público pueda entender la situación desde los dos diferentes puntos de vista ahora si puedo dar mi conclusión sobre lo que veo si las vacas se meten a esta urbanización pues entonces tienen que llamar a medio ambiente que es quien está encargado de estas cosas si existen muchos pillos que entran a la urbanización y ustedes se sienten inseguros pues para eso está la policía para que ustedes llamen a la policía pero no se puede delimitar o no se puede coartar el derecho al libre tránsito y un sinnúmero de aberraciones que le está pasando al otro lado de la comunidad porque se entienda que bueno existen muchas situaciones aquí todo el mundo tiene su situación ahora tenemos que entender que esa comunidad como tal no se creó desde el inicio como una urbanización cerrada y no se creó como una urbanización cerrada porque yo que he vivido en el apartamento usted que ha vivido en el apartamento usted sabe que cuando un apartamento un paquete de apartamento es cerrado o una urbanización es cerrada pues está delimitada tiene cerca tiene paredes y eso sucede desde el principio ahora bien lo que tenemos entendido es y la queja del otro lado es que en esa comunidad en particular existen regidores existen jueces existen personas de las altas esferas políticas que incidieron de manera incorrecta para obtener una autorización ilegal entonces lo que queremos saber es las dos versiones por eso le invitamos a la otra parte a que se reúnan y elijan un representante para que vengan aquí a presentar su versión porque el pueblo la quiere escuchar muchos de ellos me han escrito y me han dicho a que yo te admiro pero lamentablemente esto que tú estás haciendo yo no estoy aquí para caerle bien a nadie yo ni soy dinero ni soy oro lo que yo hago es en función a lo que es justo si sólo hay una persona que es la que está teniendo la situación y hay otra persona que se están aprovechando de esa porque las otras personas sean más no voy yo a cambiar de lo que es mi parecer sobre lo que es justo y lo que es correcto si usted decide votar por mí o usted tiene una preferencia por lo que yo digo eso es en función a mi trabajo y el día que yo a usted deje de admirarme a lo que sea ese este está en todo el derecho de hacerlo ahora bien yo voy a hacer lo que es correcto y lo que entiendo se debe hacer de igual forma si me hubiese invitado al otro lado de la organización yo con mucho gusto hubiese asistido también a su reunión de junta de vecinos porque aquí lo que estamos buscando es la armonía y que ambas partes puedan llegar a un acuerdo y nosotros fungir de intermediarios para que se resuelva el problema y el problema no se vaya a mayores así que muchísimas gracias compartan esta información y esperamos que el otro lado la versión de la junta de vecinos de la organización que le queda a los jardines del sur pues tomen la invitación y ven aquí pues a exponer su punto así como lo hicieron la junta de vecinos de puñal canal con muchísimas gracias ya dirá marta en una manera distinta de hacer política